El departamento de Cundinamarca cuenta con alturas que oscilan desde los 210 hasta los 3200 metros sobre el nivel del mar. Eso hace que cuente con diferentes pisos térmicos, lo cual, combinado con su generosa hidrografía, nos regala desniveles hidrográficos con hermosas caídas de agua. Hoy, en el Rincón Viajero, haremos una copilación de las 9 caídas de agua más bonitas de Cundinamarca. ¡Acompáñenos! El Salto de Tequendama está ubicado a 40 minutos de Bogotá. Es una de las más famosas caídas de agua de la región bañada por las aguas del río Bogotá. En su entorno se han creado una gran cantidad de leyendas urbanas, ya que era uno de los sitios escogidos por los capitalinos que decidían suicidarse en el siglo pasado. Una de las cascadas alimentadas por las aguas que provienen del Páramo de Chingaza es la Cascada de Nemusten o la Cascada de Sueva. Está ubicada en la entrada de la región del Guavio y es bañada por las aguas del río Sueva. En épocas invernales se presenta bastante caudalosa mostrándonos un hermoso espectáculo natural. Cerca de la población de Guaduas se encuentra el Salto de Versalles. Cuenta la leyenda que allí se reunían dos jóvenes amantes de la tribu de los panches cuyo amor era prohibido ya que sus familias eran enemigas. Esta situación causó que sus aguas enfurecieran inundando a toda la población y causando la muerte de las dos familias. El Salto de las Monjas queda ubicado entre las poblaciones de la Mesa y Cachipay en una vereda llamada La Esperanza. Es bañado por las aguas del río Apulo y cuentan los pobladores que su nombre se deriva gracias a una leyenda que cuenta que una monja se lanzó al vacío desde lo más alto de la cascada por un amor no correspondido. Si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Solo así me ayudarás para generar más y mejor contenido. A pocos kilómetros de la ciudad de Bogotá podemos encontrar la que es catalogada la cascada escalonada más alta de Colombia. La cascada La Chorrera cuenta con seis caídas de agua escalonada que suman una altura total de más de 500 metros. Está ubicada en un parque ecoturístico en el que además encontraremos una cascada más pequeña llamada El Chiflón. Uno de los sitios preferidos para los amantes del ecoturismo y la aventura es la cascada El Escobo ubicada aproximadamente a dos horas de Bogotá. Un sitio ideal para la práctica de deportes extremos y además por la abundante vegetación que la rodea también podemos disfrutar del avistamiento de varias especies de aves. Ubicado en la vereda Veraguas en la población de Pacho encontramos el Salto de Veraguas. Una caída de agua bañada por el río que lleva el mismo nombre cuyo chorro de agua cae de una placa rocosa que forma una especie de techo y además está rodeado de una abundante naturaleza. Es una de las pocas caídas de agua que podemos apreciar desde la parte alta. El Camino Real de Tena es una de las rutas más importantes de la expedición botánica que tuvo lugar en siglos pasados. Uno de los atractivos principales de esta ruta es la Cascada del Tambo, un caudaloso chorro de agua que cae con fuerza a través de las gigantes paredes rocosas que están tapizadas con la abundante vegetación del lugar. El Salto de la Chorrera, ubicado en el municipio de Venecia en la región del Sumapaz, es conocido como el Dragón de Venecia. Y no es para menos, pues esta es una de las más altas, imponentes y caudalosas caídas de agua de Cundinamarca. Basta con acercarte a una distancia de 100 metros para comprobar la fuerza de sus aguas. Bueno amigos, hasta aquí este video. No olvides darle like, comentar y compartir con aquellas personas que les gusten los viajes por Colombia. Además, sígueme en mis redes sociales, las cuales dejaré en la cajita de descripción. Y no olvides, anímate y recorre nuestro hermoso país.